Tiene la palabra el diputado Mauricio Gómez Bull. Gracias, gracias señora Presidenta. Voy a ser muy breve, como el resto de los bloques en su mayoría, creo que solamente un diputado más va a hacer uso de la palabra por este proyecto y se han expresado en el proyecto anterior. Lo único que queremos decir y dejar bien aclarado esta actualización de la ley 20.655, como bien dijeron diputados preopinantes, que viene del año 74 y que producto del golpe militar de 1976 no pudo ser utilizada como realmente se hubiese querido y siempre fue utilizada de manera parcial. Lo que estamos proponiendo luego de 40 años tiene que ver con su actualización y la posibilidad de incluir a nuevos deportes que hoy no están reconocidos como los muchachos aquí del Taekwondo ITF que estuvieron todo el día. Y sobre todo poder democratizar absolutamente todas las instituciones del deporte en toda la República Argentina y decimos que sí es federal porque hemos ido a todas las provincias a discutir la ley, hemos invitado a todos los actores del deporte de cada una de las provincias, hemos invitado a los actores políticos de esas provincias y por ahí lamentamos que obviamente no han ido todos, es una realidad, verdad, pero sí todos fueron escuchados y este proyecto se ha volcado producto de las conclusiones que hemos elaborado en cada uno de esos foros. Con lo cual simplemente agradecer la presencia a lo largo del día de todos los deportistas, la gente del deporte que ha estado, la unión de clubes, barriales, el apoyo de todos los legisladores, y voy a pedir permiso, señora Presidenta, para insertar. Muchas gracias. Gracias, diputado.